qué onda mi gente cómo se encuentran el día de hoy como pueden ver ya nos tocó este mapa no nos había tocado desde hace un chingo vamos a caer aquí en golden ranch ya saben que apoyen con su like y si están viendo esta partida es porque estuvo épica vamos tenemos a fantasma a no a lucinda alucinda que es otro personaje que casi no utilizo que estoy empezando a utilizarlos para pues para subirlos de rango no sé si me si les den velocidad o no les desbloqueen algo pero pues bueno para pues tenerlos desbloqueados a todos vamos a lo que ya traemos de corta y de larga la bcs no me gusta mucho acá el camarada mató a uno oa dos no sé aquí está cayendo uno, aquí lo tenemos ¡ Där! Uy es una fantasma... la tenemos tocadisima tocadisima hija de puta ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! ¡Ah cabrón! ¡Que pedó! ¡Se me subió un poquito el pin! ¡Uy! ¡A este que pedo! ¡Se quedó parado! Creo que le pasó lo mismo que a mí No sé si sea yo o el juego estén fallando un poquito A lo mejor porque ¿Por qué pues ya Se esfuerza un poco más el juego Ya hay muchos nuevos jugadores Vamos a ver ¿Qué encontramos por acá? Por acá creo que vigente Si escucháis disparos acá se andan agarrando El saca cacas Qué nombre más genial A ver Al piso Bien Rematamos y tenemos otra Otra Lucinda Vamos a ver qué es lo que tiene por aquí A ver Un patolado Un patolado detective A ver Uy no Soy muy bot A ver la Lucinda que nos tiró su habilidad Y se largó Bien, cuatro kills Ahí la dejamos tumbada Bueno Bueno Bueno, cuatro kills Este mapa creo que lo utilizan mucho Las leyendas y los gran maestros Para más que nada Para matar gente nueva Porque es el mapa en el que En el que empiezan todos A ver Uy Dejé tocar a ese pendejo Es que se mueve demasiado Creo que ese es un bot ese No, 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 no No, no, no Dijeron camarada A ver Para el piso Bien Ahí lo desmadramos Dejó de moverse tanto el perro Rematamos y nos vamos a lutear Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que traía Si traía algo bueno O no El pato este A ver Ya tenemos a otro Quien sabe Con quien se estaba agarrando Con un amigo imaginario Pero Nos lo llevamos Y lo rematamos Uff No gente Están cayendo demasiada gente aquí Uy Pasitos 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 Que pedo Otro pato lado Revivió este perro O que Ahí le tiramos El fuego El fuego De la pasión Uy tenemos Este pendejo Que está tirando su Está tirando fuego Creo que nos movemos No sé si sea Parece una maldita escuadra Pero todos me disparan a mi Siempre me pasa lo mismo Gente Todos me quieren disparar a mi Creo que soy un poquito más Tengo más imán Con Con las balas Vámonos Nos curamos Y nos hacemos el escudo Porque Uy si es invisible Este perro Si es invisible Ahí está cerca Está cerca Nos alejamos un poquito A ver Uy Ay 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 Eso me dolió perro Aquí está el perro Me lo va a robar Para el piso Bien Uff You are the reaper Uy no Estoy a muy poco Muy poco de vida gente Estoy muriendo Me desangro Ay Ya mataron a esa Bien El saca cacas Ese perro Está matando Mucha gente El saca cacas Que nombre más excelente A ver Vámonos Uff no Se armó La vergacera Aquí Hay demasiado plomo Gente Allí hay un patolado Vamos a tratar Vamos a tratar de A tratar de darle Uy Uy la fantasma Uy la fantasma Uff Por poquito Perro Ya tenemos otra Otra lucinda Una tocaya De para acá La tocaya La tenemos tocaya La tenemos tocaya Uy Bien Para el piso Bien Todavía tiene A su Camarada Allá viene El patolado Para el piso Uff Buena 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 Llevamos nueve kills Y sigue viniendo gente Para acá Uff Está tocadísima A ver Ahí la atrapamos Y bien Bueno Diez kills Gente Diez kills Esta partida Está Acá tenemos Un búho Uy Flotó Y voló Acá tenemos A Zina El mejor personaje Para cualquier tipo De juego Pues está tocadísima Uy Llegó su dúo Llegó su dúo Llegó su dúo O no es su dúo No sé No No entiendo Uy No Me tienen tocadísimo Y este pendejo Ya lo mataron Al piso Uff No Perro Y pues bueno Gente Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Más